Hola amigos que tal les habla Juanpi en este nuevo video tutorial de cómo hacer caras para el Pro Evolution 2015, se preguntarán por qué no estuve mucho tiempo haciendo caras, el problema ha sido que he tenido muchos problemas familiares, pero de nuevo por acá y trayéndoles lo mejor de mi repertorio, esta vez me toca hacer la cara de un jugador de Perú, Luis Advíncula, un jugador que ha figurado mucho en la Copa América, voy a hacer estos días caras de mi selección, de la selección de Perú y espero les agrade, bueno empezamos, nos vamos para lo que es el peinado, le ponemos en muy corto rizado número 12, el color de pelo le ponemos en el número 6, también si quieren le pueden poner el 5, porque hay veces se advíncula como que sale con un pelo así medio loco, medio dorado, luego nos vamos a lo que es el físico, copienle el físico idéntico lo más idéntico posible porque creo que en el físico ha acertado más que nada, me he preocupado bastante en el físico ya que Advíncula tiene un físico un poco peculiar se puede decir, la cara, el color de piel, lo primero puede ser el 5 o el 6, yo les recomiendo el 6, el 6 le queda mejor, el 6 le queda mejor, pero pueden probar con el 5, depende de perspectivas, la frente puede ser el número 7, aunque yo le pongo el 4 porque es un poco más agultada, el 4 es mucho más agultada y advíncula tiene la frente un poco agultada, bueno, nos vamos a lo que es la estructura de la cara, la altura de los 1 más 5, el tipo de línea de cuello también puede ser así como 5, puede ser 6, que se lee muy bien, la forma de las cejas, el color de las cejas, nos vamos a lo que es color negro intenso, no le pongan el mismo color repelo, pónganle color negro intenso, se lee mucho mejor, les aseguro, de ahí nos vamos a lo que es la forma de los ojos, en el tipo de párpado superior le pueden poner el tipo 7, depende de perspectiva, esto a mí me parece mejor el 8, pero le he visto en la PC3 y en lesbos, hay una diferencia, en la PC3 le queda mejor a mi parecer el 7, la forma de la nariz, advíncula tiene como una nariz, no sé, admiro a advíncula, pero tiene en la nariz una foca, y creo que es lo más parecida posible, bueno advíncula, si estás viendo este video, hermano, te la dedico, ojalá comentes, si se pudiese, ayudaría mucho a mi canal, bueno amigos, acá me despido, espero les haya gustado esta cara, me esmerado mucho haciéndola, denle like, comenten, compartan, eso me ayudaría muchísimo, y voy a seguir haciendo estos días más caras de la selección peruana, hoy y mañana seguro, y luego empezaré a hacer caras de otros equipos sudamericanos que les fue muy bien en la Copa América, hasta luego amigos, bye bye, nos vemos. Gracias.